10 de mayo del 2016, Gustavo, traigo una risita nerviosa, Carla, yo más, 12 de mayo del 2016, Gustavo, no te has ido y ya te extraño, Carla, yo más que bonito nuestro camino recorrido, Gus, Gustavo, así es sabes cuánto te... Quiero, Carlita, Carla, y tú, sabes cuánto te quiero, 19 de septiembre del 2016, Carla, Gus, estás bien, Gustavo, sí, Carlita, estuvo horrible, se cayeron mucho edificios, Carla, no me digas eso, qué fuerte, tus hijos cómo están. ¡Gracias!